Si hablamos de pasión futbolera, mi amigo Jorge Luis se define en una palabra. En este día tan especial, 16 de julio, quiero desearle de todo corazón que pase un feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo proteja y le siga dando muchos años más para que siga disfrutando tanto del fútbol como de su familia. Y de todo corazón le digo, como rivales futboleros que somos y a la vez una amistad que nos une y muchos años, que lo quiero mucho y que me alegra que sea parte de mis amigos, más que un amigo es como una persona, un hermano de la familia, alguien especial para mí. Y en este día le quiero dar otro abrazo. Y que viva el fútbol. Amigos y amigas, seguidores de la Juve Cuilapa, en esta ocasión, les traemos un video especial, ya que nuestro gran amigo e icono de la Juve Cuilapa, Jorge Luis de la Roca, tú, está cumpliendo un año más de vida. Todos los jugadores de este gran equipo de fútbol, le felicitan. Y le agradecen cada puteada que les da en la cancha de fútbol. Dicen ellos, que sin sus regaños y recontraputeadas, no serían lo que ahora son. Feliz cumpleaños tú y la Juve Cuilapa y todos te felicitan. Estrenando uniforme y le quiero mandar un saludo a toda la Mara de Nueva York. Vamos Toronesa, Juve. La Juve Cuilapa, obtuvo una victoria más, con el gran regreso de Kobe, anotando uno de los mejores goles de toda la temporada, y el gran partido de Maluma Cuilapa, que en estos momentos es el mejor de los mejores porteros del campeonato cuilapense. La Juve Cuilapa, obtuvo una victoria más, con el gran partido de Maluma Cuilapa, que en estos momentos es el mejor de los mejores goles de la y el gran partido de Maluma Cuilapa, que en quéan en los mejores goles de los mejores goles de la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alright! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!